Juan Rodríguez, futbolista del Getafe. Juan, se han escapado tres puntos en un mal partido del Getafe. Sí, un partido por parte de todo el mundo, empezando por mí, ¿no? Yo creo que era un partido muy importante para nosotros porque nos daba la permanencia con la victoria. No ha podido ser, ¿no? Y solamente hay que pensar en el siguiente partido. ¿Qué le ha pasado al equipo? Habéis empezado muy fríos, en 15 minutos prácticamente el granado se ha pasado por encima. ¿Habéis conseguido reaccionar, empatar, pero en el segundo tiempo otra vez igual? Parece que nosotros reaccionamos cuando nos dan un golpe, ¿no? Nos está pasando ya en muchísimos partidos, ¿no? Hemos intentado que eso no vuelva a ocurrir, todavía no tenemos la permanencia. No hay que relajarse y ya pensar en el siguiente partido en que hay que sacar los puntos, si es así. ¿Y os habéis quejado bastante del árbitro, sobre todo en las últimas jugadas? Bueno, es un tema que tampoco me gusta más hablar a mí, ¿no? El tema de los árbitros. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso y centrarlo en nuestro y trabajar día a día. Cuatro jornadas consecutivas perdiendo. Lo tenías muy bien, hace nada, para salvaros. Ahora está un poco más complicado, pero sigue habiendo mucho margen. Hay margen, pero que no te puedes relajar, ¿no? A pesar de que queden ahora mismo tres jornadas, ¿no? Yo creo que nosotros dependemos nosotros mismos y tenemos que intentar sacar el partido siguiente, como sea. Muchas gracias y suerte. Gracias.